Arpa Maestro Arpa Maestro Sobre su potro cerrero se oyen cantos y tonadas Perfectamente cantadas trochando por los linderos De los bonitos esteros de la llanura encantada Dando rienda en la mirada a este corazón pianero Con un grito sabanero va guiando la vacada Hacia una linda morada Donde están los comederos Va siguiendo el culatero Y veo silbido manada Una poesía abordada En el quehacer del llanero Se divisa hacia el sendero Polvareda levantada Ya está lista la pionada Lejos está el bebedero De la mañana el lucero Ha iluminado la entrada De la humilde llanerada A corrales y potreros El sentimiento sincero Aparece a mi patria amada Con mi canto detonada Donde yo expresarles quiero En mi dote de coplero Deja la rima versada Perfectamente plasmada En el cuello del cabratero